Vamos a hacer un efecto de magia que yo vi en una de estas páginas que no se vende en un jugador de magia. Nos compré por el express, pero yo tengo un problema que en el cruceo venía del chino. Ah, y como yo soy muy abdicado, me puse a investigar en el video de YouTube y allá encontré un video donde... Buena, buena. Pero antes, necesito que tú compruebes que estos cantados sean cantados comunes y corrientes. Todos tienen que ver que estos son cantados comunes y que no se volcran para una mejor continuación para abrir algo que nunca te invito. Lo vamos a abrir con la llave y quiero que la firme. Ahora, a continuación, vamos a pasarle el otro cantador. La llave no puede ser todo preparado. Que no se note que estamos aprovechando. Atención. Quiero que le pasen las llaves a alguien de tu confianza. Saca las llaves de los cantados y pásasela a alguien de tu confianza. Tómate tu tiempo si tenemos dos. ¡Algo! Esto pasa por mucho. Y no podía hacer el mismo. Después de mi cabrón me reviste al pasarte. Quiero que reviste esto, que está en tus cinco sentidos. Y quiero que después se hagan un momento soltado, cerrado, sí. Perfecto, puntito, ven por acá. ¡Ya! Sí. Sácate, sal, puntito. ¿Me te acuesto? Sí. Poné tu mano acá. Vale. Vamos a hacer esto así. ¿Por qué? Porque... Sí, porque... Amigos, ¿cómo te voy a hacer esto? Mi mamita la caíste. ¡Has dicho! ¡Has dicho, amigos! ¡Algo nunca te he visto! ¡Has dicho! ¡Buen momento! Un minuto para los que no entienden. Ya pasa mejor. Oye, ¿pero por qué a mí? ¿Por qué sacamos el tene? Ay, no, 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 no. ¿Por qué sacamos el tene? Perdón. No, aquí no está mal a la gente. Perdón, señor. No, no, no. Amigos, párate por ahí. Oye, ¿quién es? Una marca que viene en la tele. Oye, siéntate ahí. Revisa la puerta. ¡Atención! Que sea una cuerda común y corriente. Es como la que se encuentran en la ferretería. ¿Perfecto? ¿Ya? Seguro, se sacaron lo que estuviera más diciendo. ¡Atención! Vamos a volar el trío de una cara con este. Oye, ¿qué está haciendo? Amarrándote la cabeza para que se te caiga. ¿Qué? Oye, dijiste que no lo ven en un programa. Sí. En un programa de televisión. Enseñan a hacer magia. Hay mil... ¿Cómo se llama? Mil mandoras de morir. ¡Aquí! ¡Aquí! Y tira fuerte, maya. Tira con fuerza. ¡Ey! ¡No ganes papas! ¡Me duele! Tira con fuerza. ¡Mira más! ¡Mirá más! ¡Ey! ¡Ey! ¡Mira con fuerza! ¡Dale con fuerza! ¡Mira con fuerza! ¡Mira ahí! Si me duele. ¡Eso es mi cañil! No la hay que sentir. Oye, yo voy a olvidar. No voy a olvidar de nada. ¡Abre el pan! Oye, espérate, ahí está. En latín está aquí, ¿de acuerdo? ¡Abre el dios! Ahora que al lobo, casi no va. Ni yo de qué tengo que hacer. Porque no puedes hacer. Oye, espérate. ¿Está bien amarrado? ¿Te posaron? ¿Te creen? ¡Sí! Atención. Cuando yo te diga, levantamos. Si decimos las palabras mágicas. Levanta. Basta de cabra. Y mi compañero desapareció. ¡Amigo! ¡Aplausos! 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 ¡Disculpe! ¡Disculpe! ¡Muy divina! ¡No es una pierna ni la pierna! Eso pasa! Eso pasa. Pasa porque se le corta la circulación de las ángeles. Y en cualquier momento puede perder la vida. Pero para eso, para poder salvarle la vida, necesitamos una chaqueta de alguien del público. ¿Alguien tiene una chaqueta? ¡Que me preste! ¡Ya! ¡Así que no es las cosas! ¡Devuelvesela! ¿Cuál es la? ¡No, no está buena! ¡Está buena! ¡Era no tengo! Después de la cuarta, nos vamos a la... ¡No, no! ¡Me estás haciendo gris! ¡Y yo te lo pongo a veritas! ¡Ya, cuéntame! ¡No! ¡Qué pedra! ¿Esta? ¡Ya! ¡Vamos a poner esta acá! ¡Ay, esta es más calentita! ¡Vamos a ponerla aquí! ¡Ponte la llorura! ¡Oye, amigo! ¡La vamos a hacer el desaparecido ya! ¡Pas siempre! ¡Pas siempre! ¡Oye, espera! ¡Qué pedra más tí! ¡Yo te voy a explicar! ¡Atención! ¡Para que hayas tenido lord por el niño! ¡Para que hayas tenido lodo! Está posado, amarrado De pie, de mano, de cuello De pie, de la pierna Atención, vamos a levantar el stop Vamos a decir la palabra mágica Repitan conmigo Abra cadabra Abra cadabra Abra cadabra Bata de cabra Vamos a contar hasta 5 y la magia va a funcionar A las 1 A las 2 A las 3 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 A las 4 A las 4 Ah, ¿no te gusta apretar los puentes? Ay, qué buena. La gente no sale, si no llega a profilo yo no. ¿Y cómo te la voy a sacar? ¡La llave! Acá, ahí. Oye, ¿habrá una más fuerte? Oye, ¿está el estilo mejor de todo? Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. No, 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 no. Oye, gracias, gracias por lo que traba.